Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Vlog de Animales. Hoy te explicaremos cómo hacer o preparar la jaula para una cobaya o cuyo. Pero recuerda visitar nuestro blog, para llegar a él solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción. ¡Ahora sí! ¡Comencemos! Las cobayas o cuyos son animales sociales y de ambientes abiertos los cuales necesitarán, si deseas tener uno como mascota, que le prepares una jaula que se adapte a esa naturaleza. Pero no te preocupes, aquí en Vlog de Animales te enseñaremos a realizar una buena jaula. Solamente tienes que tomar en cuenta los siguientes puntos. En inicio, el tamaño de la jaula mínimo recomendado es de 120 x 60 x 45 cm para una cobaya. Es importante que no la confundas con las jaulas para conejos o canarios. En este sentido, mientras más grande sea la jaula, mejor. Recuerda que a los cuyos no les gusta estar solos, por lo que principalmente se recomienda tener por lo menos dos. Asimismo, te recomendamos evitar usar jaulas de plástico o acuarios, ya que estos limitan su vista, reducen el sonido y olores de su alrededor y por lo tanto pueden sentirse aislados. Además, que normalmente son más pequeños e incómodos. También debes tomar en cuenta que la jaula no puede tener suelos de barrotes. El piso debe poseer alguna superficie sólida, estar cubierto con algún tipo de sustrato, ya sea con periódico, serrín, césped, virutas de madera u otro componente absorbente. Esto cumplirá dos funciones. En primer lugar, no dañar las patitas del animalito. Y en segundo lugar, que también sirva como lecho, el cual debe limpiarse una vez por semana o retirar las partes más sucias todos los días. Su altura puede ser mínimo de 2 centímetros de grosor. Por otra parte, el bebedero tipo biberón es el más utilizado y útil. Sin embargo, si tu cobaya aún no sabe beber, puedes colocarle un cuenco de agua más el de biberón. Así aprenderá a usarlo y lo preferirá con el tiempo. Para la comida, el dispensador es una buena idea, pero debido a que estos animalitos no tienen sentimiento de llenado, dejar demasiada comida los volverá obesos. Así que calcula cuánto puede comer de acuerdo a su edad y peso. Regula la cantidad que colocas en el comedero, que por cierto, debes darle comida especial para roedores que venden en tiendas de mascotas. También puedes optar por colocarle un cuenco con la cantidad necesaria y cambiarlo en el transcurso del día. A ellos les gusta volcar los cuencos y jugar con la comida, así que no lo llenes demasiado y recuerda que siempre puedes optar por usar comederos de peso. Asimismo, el heno siempre tiene que estar disponible. Este ayudará a la cobaya con su digestión. Además, le dará algo para masticar, pues sus dientes crecen constantemente y deben desgastarlos. Esto evitará que coma en exceso otros alimentos o mastique su jaula. Intenta colocarlo en una esquina que resalte del piso en más de 3 centímetros. Quizás también puedas dividir la jaula en dos. En una parte colocas el lecho y en la otra heno, agua y comida. Añádele túneles, escaleras, separadores, rampas y juguetes. Es mejor si la jaula tiene dos pisos, escondites y divisiones. Esto le dará a la cobaya espacio para correr. Por otro lado, la temperatura más agradable para ellos está entre los 18 y 24 grados. Así que evita colocar la jaula donde le pegue directamente el sol y las corrientes de aire que puedan enfermar a tu cobaya. Busca un lugar de la casa que cuente con estas temperaturas y que a su vez puedas vigilarlo constantemente. Recuerda que a ellos tampoco les gusta sentirse solos. Para finalizar, recuerda que sin importar lo maravillosa que sea la casa de tu mascota, aún así necesita tomar aire fresco, salir a explorar y conocer su entorno por lo que intenta sacarlo de su jaula una vez al día. ¡Y listo chicos! Ya tienen toda la información que necesitaban para saber cómo diseñar y elaborar las jaulas para sus cuyos. Por último, no olviden apoyarnos con un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta pronto!